Capítulo 263 Curación del Hombre del Brazo Atrofiado Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm, que lentamente se va llenando de fieles, porque es sábado. Muy grande es el estupor al verlo. Unos a otros se lo señalan, nos citando comentarios. Alguno tira de la túnica a este o a aquel apóstol, para preguntar que cuándo han vuelto a la ciudad, porque nadie sabía que habían llegado. Pedro responde a un fariseo. Y Urias, el fariseo con el que estaba hablando Pedro, ofendido por ver que un pescador le llama amigo, se marcha con aire de destén a donde están los suyos, en primera fila. Andrés advierte a Pedro. No los pinches, Simón. ¿Pincharlos? Me ha preguntado y ha respondido, diciendo incluso que hemos evitado caminar por respeto al sábado. Dirán que hemos trabajado con la barca. Al final dirán que hemos trabajado porque hemos respirado. No seas ignorante. Es la barca la que trabaja, el viento y las olas. No nosotros, yendo en barca. Andrés se queda con la regañina y guarda silencio. Después de las oraciones preliminares, llega el momento de la lectura de un texto y su explicación. El jefe de la sinagoga le pide a Jesús que sea él quien lo haga. Pero Jesús señala a los fariseos y dice Que lo hagan ellos. No obstante, dado que ellos no lo quieren hacer, debe hablar él. Jesús lee el trozo del primer libro de los reyes. Unos hombres de Sif subieron a Gibeá, donde estaba Saúl. En que se narra cómo David, traicionado por los sifitas, fue señalado a Saúl, nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Que estaba en Gibeá. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Por eso aquel lugar fue llamado Roca de las Separaciones. Devuelve el rollo y empieza a hablar. Violar el precepto de la caridad, de la hospitalidad, de la honradez, siempre es cosa reprobable. Sin embargo, el hombre no vacila en hacerlo, con total indiferencia. Aquí tenemos un episodio compuesto de dos partes. Esta violación y el consiguiente castigo de Dios. La conducta de los sifitas era ratera. La de Saúl no lo era menos. Los primeros, viles, intentando ganarse al más fuerte y sacar beneficio de él. El segundo, vil, intentando eliminar al ungido del Señor. El egoísmo, por tanto, los aunaba. Y ante la indigna propuesta, el rey falso y pecador de Israel osa dar una respuesta en que aparece nombrado el Señor. Que el Señor los bendiga. Hacer burla de la justicia de Dios Hacerlo habitualmente Demasiadas veces se invoca el nombre del Señor y su bendición como premio o garantía de las maldades del hombre. Está escrito No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Podrá haber algo más vano, peor, más malo, que nombrarlo para cumplir un delito contra el prójimo? Pues bien, a pesar de todo, es este un pecado más común que ningún otro, cometido con indiferencia incluso por aquellos que ocupan siempre los primeros puestos en las asambleas del Señor, en las ceremonias y en la enseñanza. Recuerden que es pecaminoso indagar, observar, prepararlo todo con la finalidad de perjudicar al prójimo. Como también es pecaminoso el hacer que otros indaguen, observen y preparen todo para perjudicar al prójimo. Es inducir a los demás al pecado tentándolos con recompensas o amenazándolos con represalias. Les advierto de que es pecado, de que una conducta semejante es egoísmo y odio. Saben que el odio y el egoísmo son los enemigos del amor. Se los advierto porque me preocupo de vuestras almas, porque los amo, porque no quiero que estén en pecado, porque no quiero que Dios los castigue. Como le sucedió a Saúl, el cual, mientras perseguía a David para atraparlo y matarlo, vio su tierra hollada por los filisteos. En verdad, esto le sucederá siempre a aquel que perjudica a su prójimo. Su victoria durará cuanto la hierba del prado crecerá pronto y pronto se secará y será triturada por el pie indiferente de los que pasan. Sin embargo, la buena conducta, la vida honrada, parece como si tuviera dificultad en nacer y consolidarse, pero, una vez formada como hábito de vida, se hace árbol robusto y frondoso que no será descuajado por el torbellino ni abrazado por la canícula. en verdad, quien es fiel a la ley, verdaderamente fiel, se hace árbol poderoso que no será combado por las pasiones ni quemado por el fuego de Satanás. he dicho, si alguien quiere decir algo más, que lo diga. Lo que te preguntamos es si has hablado para nosotros los fariseos. ¿Acaso está llena de fariseos la sinagoga? Son cuatro. La gente, son muchas personas. La palabra es para todos. La alusión de todas formas es muy clara. Verdaderamente, no se ha visto nunca que un indicado solo por una analogía se acuse a sí mismo. Y sin embargo, ustedes lo hacen. ¿Por qué se acusan si yo no los acuso? ¿Tienen conciencia de actuar como he dicho? Yo no lo sé. De todas formas, si fuera así, cambien. Porque el hombre es débil y puede pecar, pero Dios lo perdona. Si surge en él el arrepentimiento sincero y el deseo de no volver a pecar. Ahora bien, persistir en el mal es doble pecado y sin perdón. No tenemos este pecado. Pues entonces, no se aflijan por mis palabras. el incidente queda zanjado. Los himnos llenan la sinagoga. Luego, parece que está por disolverse la asamblea sin más incidentes. pero es aquí que el fariseo Joaquín detecta la presencia de un hombre entre la masa de la gente y con la mirada y con gestos le obliga a pasar a la primera fila. Es un hombre de unos cincuenta años. Tiene un brazo atrofiado, mucho más pequeño que el otro. también la mano porque la atrofia ha destruido los músculos. Jesús lo ve y ve también todo el montaje que han hecho para que lo viera. En su rostro se dibuja un gesto de disgusto y compasión. Es una expresión casi instantánea pero muy clara. No obstante, no desvía el golpe. Sino que afronta con firmeza la situación. Jesús ordena al hombre. Ven aquí al medio. Una vez que lo tiene delante se vuelve a los fariseos y dice ¿Por qué me tientan? no no acabo de hablar contra la insidia y el odio. No acaban de decir no tenemos este pecado. No responden. respondan respondan al menos a esto es lícito hacer el bien o el mal en día de sábado. Es lícito salvar o quitar la vida. No responden. Responderé por ustedes en presencia de todos los ciudadanos los cuales juzgarán mejor que ustedes porque son sencillos y no tienen ni odio ni soberbia. No es lícito hacer ningún trabajo en día de sábado pero de la misma forma que es lícito orar también es lícito hacer el bien porque el bien es oración mayor que los himnos y salmos que hemos cantado sin embargo ni en día de sábado ni los otros días es lícito hacer el mal y ustedes han hecho el mal trajinando para poder tener hoy aquí a este hombre que ni siquiera es de Cafarnaum que le han hecho venir desde hace dos días porque sabían que yo estaba en Bethsaida e intuían que vendría a mi ciudad lo han hecho para ver cómo acusarme actuando así cometen también otro pecado el de matar vuestra alma en vez de salvarla por mi parte los perdono respecto a este hombre no defraudaré su fe le han hecho venir diciéndole que lo iba a curar mientras lo que querían era ponerme una trampa a él no se le puede culpar porque ha venido aquí con la única intención de quedar curado pues bien así sea hombre extiende tu mano y ve en paz el hombre obedece y su mano queda sana igual que la otra la usa enseguida para tomar la orla del manto de Jesús y besarla y decir tú sabes que desconocía la verdadera intención de estos si la hubiera conocido no habría venido hubiera preferido quedarme con la mano seca antes que servir contra ti por lo tanto no te enojes conmigo ve en paz hombre yo sé la verdad respecto a ti no siento sino benevolencia la gente sale comentando estas cosas el último en salir es Jesús con los once apóstoles y de esta manera todo termina la gente no o o o o Amén.